... ... ... ... ... ... ... ¡Shh! ¡Ale ya! ¡Tía, casino! ¡Shh! ¡Shh! ¡Shh'. ¡Ese fue él! Yo te digo, ahí en la ventana aquella de al lado del villadero. Allí han entrado y van a encontrar en la plaza, sólo me centré en en Ferro, en la derecha al El Tragal salió. El Tragal salió. Aquí no pasó nada. Pero cuando pasó Maradona, que venía Maradona para abajo, entonces salió a Cascales. Tú vas a ir a la fiesta de hoy y va a ir a tocar alguna banda. Gracias.